Soy Beto Rúa, vivo en la ciudad de Medellín, hace 24 años participé en el mandato nacional de los Niños por la Paz, luego fui miembro fundador del movimiento de los Niños por la Paz en Medellín y Antioquia. Pero yo me acuerdo que en los años 90 la situación del país estaba muy crítica, el conflicto armado, lo que era el desplazamiento forzado, la violencia tanto urbana como rural, las barreras invisibles dentro de la ciudad y en ese momento es cuando surge esa iniciativa de los niños, de cómo pronunciarnos frente a toda esa situación sociopolítica que estaba sucediendo en el país en ese momento y cómo desde nuestras capacidades podíamos hacer una voz, un llamado a que necesitábamos otro país, a que necesitábamos empezar a construir otra historia. Es allí cuando nace el mandato nacional de los Niños por la Paz. Los niños pues siempre decían somos el futuro, somos el futuro, pero resulta que teníamos un presente de cómo empezar a decir acá estamos, existimos y necesitamos ser visibles frente a las situaciones del país. Generamos motivos de esperanza. Fuimos a territorios donde en ese tiempo era muy difícil llegar debido al conflicto armado, pero abrir esos espacios de conversación de los niños y llegaron de otros niños, hablar de derechos, hablar de decirle usted puede hacer esto, usted tiene derecho a esto, usted puede cambiar su forma de pensar, el país está muy grande y a pesar de tanto conflicto siempre dejar una luz de esperanza, creo que ha sido lo más gratificante que se podía convivir y que se podía vivenciar dentro del movimiento de los niños y las niñas por la paz. Mi nombre es Laura Catalina, hago parte del Grupo Motor de la Consulta Nacional de Niños, Niñas, Jóvenes y Adolescentes y somos jóvenes de muchas partes del país, pueblos, etnias, tenemos varias personas, pues tengo compañeros del Grupo Motor que hacen parte de la comunidad indígena, otras son parte de la comunidad afro, personas estudiantes, entonces sí hay como mucha diversidad en cambio a culturas, como estamos hablando de esas reflexiones y opiniones del conflicto armado, nosotros hemos vivido diferentes situaciones, depende de las regiones geográficas del país, entonces es una lectura muy bonita, pero también muy cruda, personalmente empezaba que hace muchos años cuando existía esa cruda realidad del conflicto armado, todavía los niños no participaban y no se interesaban por eso, pero mira que con el tema del mandato pues que hubo en el 96, o sea si habían niños informados, si habían jóvenes que se preguntaban por qué está pasando esto, nosotros qué podemos hacer para construir la paz en nuestro territorio y también nosotros continuar ese legado pues de ellos, hoy en día todavía hay verdades que no han sido contadas, justicia que no se ha realizado, entonces esto nos sirve para reflejar y visibilizar todas, sí, todas esas opiniones, no solamente opiniones, reflexiones, es todo lo que vivimos durante el conflicto armado, vamos a tener cinco preguntas para conocer la realidad, cinco preguntas muy sencillas, quienes van a votar son las pues los jóvenes, niños, adolescentes de 7 años a 28 años y eso es lo que va a pasar durante todo pues el mes de octubre, ojalá pues tengamos muchísima participación de esos niños porque va a ser un espacio y jóvenes muy importante. Es muy importante lo que va a pasar este año 25 años después de lo que fue el mandato de niños y niñas y jóvenes por la paz, yo creo que es momento de alzar otra vez de nuevo la voz y decir bueno acá estamos, para dónde vamos y lo que queremos ahorita como jóvenes y lo que quieren los niños, yo creo que es interesante volver a ver esa visión. Claro que sí Beto, incluso esa es la cuña de todo este proceso, como por decirlo así de alguna manera, es que los niños votemos, los adolescentes votemos, los jóvenes votemos, es un escenario de participación donde nuestras voces, nuestras reflexiones son escuchadas y tenemos que aprovechar esos espacios para nosotros visibilizar esas voces, hemos crecido en una cultura violenta, ¿cierto? entonces queremos como visibilizar esas opiniones, los niños también tienen opinión, los adolescentes, nosotros los jóvenes, no excluirlos a que porque son niños, porque son adolescentes, antes no, con ellos mismos tenemos que escucharnos para poder construir la paz. participa en consultajovenesporlaverdad.comisiondelaverdad.co si tienes alguna duda, escribe un correo a consultajovenesporlaverdad.comisiondelaverdad.co en el caso de la Universidad de México, que por cierto, escribe un correo a consultas Gracias.